Pero bueno, a lo largo de esta eliminatoria Empatar en Ecuador Creo que este punto que sacamos Lo vamos a valorar muchísimo No, creo que tenemos que hacer nuestro juego De siempre, tratar de presionar Todas las canchas De ser nosotros los protagonistas Y de aprovechar la oportunidad que tengamos Y bueno, creo que como te dije Va a ser un partido difícil, pero creo que nosotros Tenemos con qué ganar Bueno, yo creo que estamos en un buen momento Claro que Los partidos van a ser difíciles porque Cada partido diferente, enfrentamos a una selección Que también viene de empatar Entonces va a ser un lindo partido Y esperemos que la gente nos pueda apoyar Y todos juntos sacar este partido Que es conseguir los tres puntos Pero obviamente estaremos en un sitio bueno En un sitio de clasificación Y bueno, esperaríamos hasta septiembre Que es el siguiente cumpleaños Bueno, tenemos un equipo de mucha entrega Mucho coraje Así que podemos sacar los tres puntos ¿Brasil con Neymar o sin Neymar Es lo mismo o no? Yo creo que sí Yo creo que a pesar de que no juegue Tiene jugadores de muy buen pie Así que eso lo han demostrado A lo largo de su historia Así que tenemos que estar atentos En todas las líneas Y bueno, tratar de hacer un partido perfecto Va a ser muy complicado Debido a que el Brasil tiene jugadores De mucha buena calidad Así que estamos previendo los detalles Que tenemos que tener del Brasil Así que como estaba diciendo Está tranquilo Estamos trabajando bien Así que estamos esperando el show No, ya lo hemos enfrentado En la Copa América Sin que haya jugado Neymar Y sabemos los jugadores que tienen Hay que tratar de estar atentos Casi a toda la marca Cuando atacamos ellos Contragolpea bastante bien Entonces hay que estar cuidados Tenemos nosotros también lo nuestro Para tratar de hacerle daño arriba Y esperemos que la cosa Nos pueda ser de la mejor manera Sí, obviamente Creo que con lo que hemos hecho hasta ahora La gente está empezando de vuelta A confiar por la selección Y creo que de a poco también Nosotros tenemos que tratar De distribuir eso de la cancha para afuera Obviamente vamos a dejar toda la cancha Le pedimos a la gente que vaya a apoyarnos Porque va a ser un partido bueno Contra Brasil Necesitaremos el apoyo de afuera Para adentro Entonces obviamente Nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro Para ganar el partido Uno siempre, como dije Pide el apoyo de toda la gente Porque esa es la motivación de un jugador Yo creo que si veo a su gente ahí Motivándolo, digamos, dándole esfuerzo Yo creo que eso lo lleva dentro del campo de juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!